Música Y aquí tenemos chicos, bueno, estamos a punto de terminar este programa en este momento En teoría lo acompaño, me quito un momento y me pierdo mucho ruido Está ahora mismo la plaza mayor llena, son las 11 y 10 minutos Y en teoría George Newman tenía que haber empezado exactamente hace 10 minutos De momento no hay movimiento en el escenario Se lo vamos a ir contando hasta el momento en el que George Newman salga al escenario Como les había dicho a lo largo de la retransmisión, nos han comentado que son muy rigurosos en cuanto al sonido Nosotros habitualmente siempre les mostramos a todos nuestros espectadores, a ustedes Les mostramos siempre la primera, la segunda canción, se la podemos retransmitir En esta ocasión desconocemos si las podemos retransmitir Estamos en este impas para saber si de verdad vamos a poder estar en directo Aquí en la plaza mayor de Valladolid con un audio perfecto Y por supuesto viendo lo que es el concierto de John Newman, que es el concierto de las fiestas Que me perdonen el resto de artistas que también son importantes Pero este es el gran concierto que tenemos en estas fiestas Chicos, a ver Alfonso, ¿qué tal en las casetas regionales? Cuéntanos Bueno pues me he puesto como el Kiko porque es imposible resistirse a esos platos gastronómicos, esas delicatesen Hoy hemos visto el centro leonés, hemos visto también la Rioja Pero es que mañana nos vamos a viajar hasta Aragón Hemos hasta cantado una J de Aragón ¿Has puesto tú a cantarla? No, yo no porque si no llueve A ver, vamos a ver, corregimos Yo he dicho, hemos empezado a cantar una cosa A ver, ¿cómo se ha cantado? Yo empezaba, Aragón la más famosa Dijo la presa y tal A ver, a ver, venga, sigue, sigue Es de España y sus regiones Pon, 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 pon Mira, acá cantamos todos Imagina, ¿te animas a cantar también? No, yo no, por favor, que va a llover y queremos tener el concierto tranquilo Aquí no te lo preguntamos No, no, si no, si que llueve seguro Bueno, estábamos diciendo también Has estado en la Feria de Muestras, ¿verdad? Sí, esta mañana que me habréis visto vestida de militar Estaba preparada para la guerra Después de lo de ayer ya hoy ha sido Hay de todo, hay actividades para mayores, para pequeños Es espectacular en la Feria de Muestras Os invito a todos a que vayáis Y hay que decir también a todos los espectadores El año pasado estuvo aquí representando una Fugtrak Es decir, expliquemos lo que son las Fugtrak, Ivana, por ejemplo Sí, estas furgonetas que son preciosas, vintage Que recorren las calles de España Para ofrecer estos platos especiales que preparan allí en esta recta Pues les decimos, este año también estarán aquí el día 7 Es decir, el miércoles Porque el jueves ya empezarán en la Feria de Muestras Con las Fugtrak Les tendremos aquí Y nos han dicho que nos vamos a sorprender muchísimo Con lo que nos van a traer este año Además, vamos diciendo Han visto la cabina Han ido participando en nuestra cabina De los billetes Que sigue estando ahí Esa cabina Para que ustedes vengan por aquí Vayan participando Consigan diferentes premios Gracias a Chocolate de Amarillo Vamos a tener este año Gran cantidad de premios para todos Y para disfrutar Compañeros, cuando podamos Vamos a ir viendo el programa de mañana Para desglosarlo Y poder decir a nuestros espectadores Lo que no se pueden perder Repetimos Estas noticias Van a ser las 11 y cuarto de la noche Y sigue sin comenzar John Newman Lo bueno se hace esperar Evidentemente Lo bueno se hace esperar Pero es curioso Nunca Nunca ha habido tanta espera Ahí estamos viendo Lo que es el domingo Para que puedan Ustedes animarse A disfrutar De esas fiestas Que estamos En medio de ellas Hoy la Plaza Mayor Esta está arriba Porque hay muy buen día Y vamos con el domingo Tenemos actividades Para jóvenes En el Paseo de las Morelas De 5 a 9 Tenemos también Juegos de Gigantes de Madera Que también Les tendremos nosotros Aquí en nuestro programa Se lo vamos diciendo Para que se animen A venir por aquí Para poder disfrutar Y pasarlo bien con ello Por supuesto Teatro Insisto mucho en esto Porque es que hay que aprovecharlo Es de las mejores programaciones Que tenemos En los últimos años Y hay que aprovecharlo Tenemos Teatro Carrion Con un estreno Estrenándose Con nueva gerencia En estas fiestas Tenemos Tenemos el Teatro Zorrilla También Con grandes espectáculos Tenemos el Teatro Calderón Con Priscila La Reina del Desierto Tenemos Cervantes Tenemos muchas cosas So Can So En el Lava Que han estado de aquí ¿Qué te han contado? Ivana Bueno que Lady Veneno Ha venido tan glamurosa Que me ha contado Muchas novedades Que ya hemos escuchado Pero realmente No me quería desvelar demasiado Pero sí que vamos A tener Muchas sorpresas También mañana Estará aquí La Unión Alfonso Que estarás con ellos No me pierdo yo El Hombre Lobo en París Vamos Ni loco Evidentemente Y por supuesto Ivana Mañana Estaremos aquí Con Cister Can Es decir Haremos el adiestramiento Canino Nos enseñarán exactamente Como la cantidad De cosas Que pueden hacer Nuestras mascotas En las ocho y media En la plaza Acérquense Ya va a empezar John Newman Parece que sí Bueno Están calentando motores Están empezando Están calentando motores No va a empezar Ya Parece que está a puntito De comenzar John Newman Como estábamos diciendo Pero mañana Estaremos con Cister Can Y después de Cister Can Tenemos aquí Para todos ustedes Con Ivana Se lo retransmitiremos En directo Desde Desde la acera Recoletos Ese récord Guinness Compañeros Podemos ver Lo que es el escenario A ver como Como va dando comienzo John Newman En la plaza mayor Cuando estamos en directo Más de las once y cuarto De la noche Correcto Más de las once y cuarto Y Mostramos Lo que es el escenario Podemos Sí Ahí lo tenemos Ahí estamos viendo el escenario De momento John Newman Se nos está haciendo Esperar No te creas que vaya a salir ahora Eduardo Porque va a salir Un poquito más tarde Porque están calentando Realmente motores Para luego Obviamente Presentarse al público Porque es una de las cosas Que les habíamos comentado En el programa de hoy Cuando hemos tenido A Oscar de Rivera Aquí Felicidades Le volvemos a decir Felicidades Sí que se había esperado Por cierto Y además se ha llevado La tarta Y no la hemos probado Pero bueno No ha compartido nada Nada Se la ha llevado toda La tarta estupenda Eso sí La quería compartir La verdad Pero bueno Sí pero es que no hemos encontrado Mucha No Bueno No pasa nada Bueno Siguen ahí Haciendo todas las pruebas de sonido Como habíamos dicho Con Oscar de Rivera Y nos habían dicho Sus propios técnicos Los técnicos de John Newman No van a empezar Hasta que tengan Todo perfectamente Y la acústica Vamos No se pueda decir Absolutamente Nada Hay muchísima gente Trabajando Ahora mismo Me parece que Tenemos al batería Que está Ahora mismo En el escenario Si no me equivoco Sí que además Han dicho que Si no están satisfechos Con el audio Ahí tenemos John Newman Ahí lo tenemos John Newman En directo Para Valladolid Una fecha Inolvidable Este 3 de septiembre De 2016 Vamos con John Newman ¡Suscríbete al canal! Makin strong again When all his lies That will come for truth Give me your love I need it Give me your heart I need it Give me your love I need it Ah, ah Give me your love I need it Give me your heart i need it give me your love i need it oh yeah why don't you give me your love give me your love give me your love oh give me your love ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!